De entrada con el tema de Bárcenas, me temo que la situación se le va a agriar un poco a la señora Cospedal. De entrada la sentencia que importa en el ámbito de Bárcenas es la que está pendiente de decisión penal, no civil. No se trata de un problema de si se insultan o no. A mí que Bárcenas se insulte con Cospedal o Cospedal se insulte con Bárcenas en realidad me importa poco. Que se dirima un pleito de insultos o de ofensas personales no me importa. A mí lo que me importa es si un juez penal sigue adelante porque piensa que se han llevado dinero. Pero es evidente que independientemente del calao constitucional, del calao legal de la ley, Cospedal es la única persona en España, la única dirigente política. Y parece mentira que sea de un partido como el Partido Popular que ha querido y ha aprobado una ley y una reforma estatutaria para hacer trampas electorales sin hablar con nadie. Puede ser constitucional pero es un atropello democrático que va a pagar caro además porque nunca hemos dicho, por lo que dicen en el PP, que es un pucherazo. Siempre hemos dicho que es un intento de pucherazo porque se va a quedar en intento. Tengan en cuenta que todos los que hacen trampas terminan perdiendo. Ven que día tras día las encuestas reflejan una caída importante de apoyo y sobre todo reflejan una intención social mayoritaria de castigo al Partido Popular. La gente no perdona los recortes, no perdona fácilmente tanta imagen de corrupción y sobre todo para mí, que es más importante que todo lo demás porque lo resume, tanta mentira. Y por tanto el Partido Popular está en una crisis de relativa ansiedad y eso hace que se hayan bloqueado con los candidatos. En condiciones normales tendrían que estar planteados ya hace meses.